Sí, 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 hermano. Yo lo estoy esperando aquí. Sí, claro, claro. No, yo lo tengo aquí, en realidad. Sí, el dinero, el dinero yo lo tengo aquí, inclusive tengo la cartera en la mano y vaina, porque tú sabes que hay que asegurar. ¿A qué hora tú vas a venir? Te estoy esperando. Mira a ver si tu le das, dale rápido, dale rápido, si si, yo aquí frente a mi casa acabo de salir ahora mismo, eh, en que tiempo, en que tiempo, en que tiempo, ah no pues esta bien, esta bien, ya he llegado prácticamente, tu estas, si, eh, 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 eh El ser humano es el que más problemas se busca, si uno anda buscando, lo que más se busca uno es el problema, y más uno como gente seria, mira. Si los problemas llegan, de verdad, pero yo vi como que usted salió y usted se va, ¿no verdad? En realidad quiero irme, porque yo, la persona que tenía que venir a buscar, tenía que llegar bien temprano, entonces me ha fallado y estoy aquí prácticamente plantado, yo no me he ido, es porque no ha llegado. No, pues usted, hay un adagio que dice que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, vaya usted a buscar al tipo, entonces, vaya. No, porque, porque yo no tengo que llegar donde está el tipo, porque el tipo va a venir a buscarme para ir a otro lugar, entonces si voy donde el tipo, no estoy haciendo absolutamente nada. Lo que pasa es que tú le das pie, él tiene vehículo, tú me quedas esperado. Esa es la idea que te doy, coge un taxi, ve donde está el tipo y ahí tú te juntas con él y de ahí se mueve a donde va, así tú no tienes que estar esperándolo aquí parado con una vela, loco. Tú te puedes ir. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que no calculé eso, tú sabes, de que él me iba a fallar así, tenía que buscar taxi, entonces no conté con dinero ni para eso, entonces, por obligación tengo que esperar lo que ya, no me puedo mover de aquí por obligación. Oye, por obligación no me puedo mover yo aquí. Mira, tú me caes bien, loco, porque la gente así como tú, con lentecito, así como, se ven que son gente trabajadora, que se fajan, yo te voy a dar lo del taxi para que tú te movilices y vaya tu compromiso, loco, porque tú no puedes estar aquí parado. Es que, es que, es que usted acaba de llegar aquí y usted no me conoce, usted se paró aquí, yo no sé por qué, así, así por, por arte de malla, o sea, no, no, no. Yo soy un tipo que ayudo, yo hago bien sin mirar a quien, tómalo el taxi, tómalo el taxi, tómalo el taxi, hay 300 pesos, mete mano y coge el taxi y vete, vete a hacer tu compromiso. No, espérate, espérate, 300, es que tú sabes que hay muchas tazitas que son abusadoras, entonces no quisiera montar, me dije, toma, ah, que son tantos, y vaya, 300. Bueno, pues si te pide, mira, mira, porque te pide 400, ahí sin más, para que resuelva. Yo creo que me voy a ir ahí, ¿no es? Ahí tú resuelve. Donde yo voy, pam, 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 ¿qué se está? Eh, 400, está bien, déjame llamar al tipo para decirle. Sí. Pues está bien, pues dale a buscar tipo, voy a buscar tipo. No, no, espérate, déjame llamarlo para, para decirle que me voy a ir en taxi. Ok. Ay, ay, ay. Mira, estaba hablando con él ahorita ahí, parece que se me acaban los minutos. Voy a tener que como quiera, esperar un rato más, porque entonces. Ponte una recarga, toma ahí, ponte una recarga, y llama a tu tipo, mira, ahí al frente vende recarga, mete para allá, compra la recarga, llama al tipo y ya tú resuelves. Adiós, mi hermano, un placer conocerlo, encantadísimo, eh. Bye bye, eh, bye bye. Sí, eso es lo que yo voy a hacer, porque el tipo va a estar sin comer, muchachos, me tenía que esperar, va a estar sin comer, que es un maldito lío. No, pero si tú tienes hambre, eh, el asunto es que vete a comer, entonces, toma, para un pica pollo, lo que dejamos ver. Ah, sí. ¿Un pica pollo, no, verdad? Sí, por favor. Un pica pollo, oye, ahora, es de 500 pesos, toma, vete mano, comete, comete tu pica pollo, disfruta, te puede ir. Exactamente. Vete a comer, tiene el taxi, tiene el recarga. Ya que a usted y yo entramos en confianza, que yo no veo que usted es una persona, mira, que no, no le falta a nadie. Yo le voy a decir a usted que, cuál es el lío que yo tengo. Dígame, dígame. Callado. No, espérate, no me jales, no me jales, ven, dime aquí, pero, oye, 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 pero, oye, 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 podemos hablar como dos gentes, porque hay que moverse, a lo mejor yo no te conozco, como tú me jales de que fue un sitio, dígame, que tú me vayas a decir, dígalo aquí, ojo, a lo mejor yo no te di mil pesos. Sí, es verdad, es verdad, es maldito, a mí me quedan mil, a mí me quedan mil. Sí, mire, mire, lo que pasa es, que yo me he buscado un maldito problema por dos mil pesos falsos. ¿Dos mil pesos? ¡Ay, puño, dos mil pesos falsos! Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Pero, pero fue sin querer, oye, yo no sabía que yo tenía dos mil pesos falsos, fue sin querer, yo fui al colmado, me bebí un par de cerveza, entonces, yo tenía dos mil pesos falsos y dos mil pesos buenos, y sin querer pagué con los dos mil pesos falsos, y me quedé nada más con los dos mil pesos buenos. ¡Ay, mira los dos mil pesos buenos le cayó! ¡Mierda, mi mamá! ¡Ay, mi amor, ya! Yo no me quiero ir, no, 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 yo me voy a quedar aquí esta noche. Mi vida, no, mi amor, no, no. ¿Dónde están tu papá y mamá? Mis padres están en Punta Cana. No entonces, ven. Pero, mi vida, tú no puedes quedarte aquí, tú no sabes cómo son los vecinos de Chimoso. Ni, ni por nada, mira lo que pasa, tú vas a dormir sola en esta casa. Sí. Es para yo cuidarte, yo duermo aquí en la sala. Ay, tan lindo, me quiere cuidar. Y me va a cuidar, pero, no, 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 no quiero irme. Mi amor, tienes que irte, yo tampoco quiero que te vayas. Yo no quiero que te vayas, pero tienes que irte, mi amor, mira, 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 tienes que irte. Yo no quiero, yo no quiero. Mi amor. Sabemos, sabemos. Ya, ahora, a ver. ¿La quieres? ¿La cosa, sabes? Mi amor, escúchame. Yo no quiero, yo no quiero ir. ¡Gustavo! ¿Cómo? Tú, ¿qué vaina es? Tienes que irte, mis padres están en Punta Cana, y los vecinos... Ellos saben que tú y yo estamos rullendo. Sí, yo sé que ellos saben, pero no importa, debo respetar la casa, estar sola. Vete, mi amor, y ven mañana. No, ven mañana, ya. Gustavo, ya, mi amor, te quiero mucho, te amo. Ya bien, está bien. Pórtate bien, ya sabes, pórtate bien. Yo lo que quiero es cuidarte. Yo sé, mi vida. Ay, mi amor, te quiero. ¡Sinvergüenza! Ay, Dios, estoy enamorada de ese hombre, me encanta. Me fascina por aquí, no, no. Los vecinos son mucho hermosos, tío. Mucho hermoso. Mi amor, tú no me lo vas a creer. Ay, mi vida. Tú no me lo vas a creer, mami. Mi amor. Ay, pues yo voy a tener que quedarme en la casa. Ay, Dios. Ay, no se me perdió la llave. Espérate. ¿Se te perdió la llave? Sí, se me perdió la llave, mami. Bueno. Voy a tener que quedarme aquí, porque imagínate cómo me voy yo ahora. Bueno, Gustavo, está bien. Te puedes quedar, pero te advierto que tengo el periodo. Ajá. Sí. Ay, mi amor, qué coincidencia, apareció la llave. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No!